¡Pelos de tu perro en mi coche! Hoy tengo cada día de... ...DOMX A saber a quién vete tú aquí Ahí va No saco la matrícula que me ha dicho que este no lleva seguro el coche ¡Ni papeles! Ahí va, ahí va, van bien amarrados todo bien colocado, porque si tenemos un accidente no paséis nada ¡No os pasa res! Y trabaja así, ya lo creo yo Si no, no levantamos a España Si no trabajamos, a España nos preocupa 187 euros, ¿no, piquini? Manda cojones, ¿sabes? Bueno, este es Mi BMX Llevaba más mierda que el club Estaba abandonado Aquí tenemos la pitiplótica Esta es la de Roberto Pito ¿Qué le gustan los canudos? Se comió una marihuana y le dijo Voy a hacer bombarles Y la pintó ahí, a los rupestres Y esta es la de... ¿Cómo te llamas tú, Paco? La de Dani Esta sí va con malas cubiertas Esta sí va con malas cubiertas Una va al revés, pero bueno, es para que coja más flow ¿No? ¿O suena así? Para que... Suena así Suena así, creo No ¿Suena así o no? Bueno, es que maldad ¿No? ¿Qué maldad? Esta está rara Voy a enseñar, voy a enseñar Lo que hay, a donde hemos venido Un buen campillo Hay que echarnos ahora, hay que econometrarnos A ver quién da la vuelta más rápida Y voy a hacerme un bocadillo Eso es lo más importante Voy a hacerme un bocadillo Para bajar fuerza Un bocadillo de jamón De jamón sereno Así que... Si no... Dejamos de queso Para que este se desarme Dejamos a los pájaros Yo no sé por qué le ponen el plástico Entre loncha y loncha Con lo fácil que es coger y hacer así Pero claro, como llevan el plástico entre loncha y loncha Pues no puedo hacer eso Me gusta la loncha hoy la raja de lujo vamos a sudarla como elevamos hoy eso de llevar los cazacillos blancos es peligroso los días como muy caluroso mira que yo uso toallitas pero da igual porque si te tiras muchos gases al final entre gas y gas pues puedes salir entre los gases y el sudor pues salí yo como soy moreno también de pie pues es justo el hambre con las ganas de comer hasta aquí viene esto el queso si que viene un montón tío si queréis queso os podéis hacer un bocadillo de queso solo yo alguna vez lo he hecho que va tío la leche a mí me encanta tío bueno voy a dejar esto aquí todo va por ustedes señores vamos reventado vamos reventado y hemos hecho hemos hecho dos vueltas es que esto vamos a ver esto es buenísimo porque aquí no pedalea entonces aquí lo que hace es absorber recoger impulsar esto es buenísimo para luego cuando vas bajando aprender a leer el terreno porque mejor que lees esto todo bien no hay cosa vamos a calentar y luego cuando vayamos caliente vuelvo a grabar se pedalea jose y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto te pone más fuerte que el final ¡Uff! ¡La ventana! Espera, ya ha tirado otra vez ¡Bajo! ¡Uy! ¡Buena! 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 ¡Dale! Ahí va, 360 ¡Plánchalo! ¡Plánchalo! ¡Buena! 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 Vamos a hacer 360 ¡Vamos! ¡Se ve! ¡Te falta querer hacerlo! ¡Te falta querer hacerlo! ¡Jajajaja! 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 ¡Estamos aquí practicando! ¡Para que iría un poco más ¡Aquí está! ¡Para que la pones otra vez! ¡Y anda! ¡Que hemos vendido Roberto! ¡Soy de plastilina! oye para la camara más continua voy a traerla para para el tren el tren voy a salir mi bici cojo mi bici tío me ha gastado 20.000 personas tío No lo he visto, me pensaba que era esto, me pensaba que era esto, me cago en la puta Y cuando ya he bajado esto, es que no me da tiempo, no me da tiempo Yo quería saltar, pero... Eh, pues ya, está doblado, bueno, para que estallara, te lo dije, te lo dije Y la riqueza es posible Y va a volar La planchao, la planchao, la planchao Déjame ir a vivir Y va a volar es que venía por ahí, venía por ahí, ha hecho ese, la rampa esa, la ha saltado de ese lado a este lado y digo, ha hecho José al pelo, tío, lo ha peinado y venía por aquí ya, venía por aquí y se ha comido, se lo ha comido, se lo ha comido, se lo ha comido, se lo ha comido porque se pensaba que era todo cemento y dice, ha hecho ese es que no lo he visto lo mejor es que no lo he visto, es que no lo he visto, es que no lo he visto, invisible, invisible solo por lo que es, porque la maría te da magia me da poder esto de qué es, esto es PVC, me ha engañado Roberto, Roberto ha timado que fuerte... se compra horquillas BMX yo que no lo he visto, tío tú no has visto la X, yo no lo he visto tío, es que estaba viendo, y dice essere posible que no sea asfalvo pero no lo he hecho nada, eh tú no has pensado cuando lo has visto la disciplina yo sí ¿Pero tú qué pensás? Voy a saltarlo, el hueco este. Me ha ido a saltar, pero no. Es que no lo he visto, no lo he visto. No lo he visto. Invisible. Es por la caza, tío. Puede ser, no lo sé. Me duro pepinazo que lo ha pegado. Las ruedas son buenas, no ha pinchado. Ya está ni ha doblado. Aquí también lo ha doblado, mira. No, ese se lo pegué el otro día. Vale, vale. Pero mira. Me ha gustado. ¿Qué pasa, loco? He dicho que le quite la rueda. Y haga esto. Haga esto para enderezarla. La tenemos aquí. Sí, pero le tiramos de aquí. Le levantamos hasta el barco. ¿Está yendo, Adrián? ¿Está yendo? ¿Está yendo de aquí o de aquí? Tú tienes más fuerza, tírales tú. Tienes más tarugos. Ya de perdido arriba. Ya que estamos. ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! Así no, coño. Aguanto yo ahí. Tírales tú a reventar, que no se escapa. Espera, espera. Deja, deja, deja que le eche el pie aquí. Ah, claro, claro. Yo creo que no me voy a escapar. Pero mejor me lo pego en todas las piernas. Joder, joder, joder. Si te pego, te pego. ¡Ahhh! ¿Yosco? Bueno, que la ha quitado. No ha habido manera de enderezarla. Haciendo de palanca y digo, ¿quiere ver cómo te la enderezo? Digo, písala con el coche. Vamos a grabarlo. Ahora sí la enderezamos o no. Vamos a pensar, vamos a pensar cómo la ponemos. Yo creo que la buena opción sería ponerla así. Venga, dale despacito. Despacito. Dale, despacio. Pero despacio, dale. A la písala, dale. 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 Dale para atrás otra vez. Dale, nadie lo que le ha fugido es el mejor. Dale. Tanisme. Pueden. A ver. Víctor. Vamos, gente. Puedes darle el puente. Puedes darle el puente. Dale para atrás y déjalo arriba ¡Fuera! A ver, hazlo, hazlo eso Dale un poquito para atrás No, espérate ya Ahí está todo central Súbete y ya está Súbete con las dos Ha partido la piedra Bueno, lo hemos intentado todo Y como a mí para todo esto me vienen mucho Y le dije a la cabeza Digo, Dios, el gato del coche Sí, igual Entonces, he pensado Esto es lo que le tienes que aplicar la fuerza La vamos a poner aquí Y con el gato del coche Le vamos a tirar Cojones tiene que levantamos el banco de hormigón Vamos a verlo, vamos a verlo Bueno, ahí está José, ahí está José Ahí, ese es el sitio, José Ese es el sitio Vamos a ver lo que sucede Vamos a ver si va cediendo eso Va cediendo mis cojones El banco se levanta Estamos levantando el banco, hermano Mira Que no, hermano, que lo llevamos al banco Es verdad Pues échate el armadete Échate la madre Y si subimos el coche al banco Que no sea, que no sea por no intentarlo Por no intentarlo, exactamente Le hemos metido en la ola del coche Hemos buscado esta tabadera que estaría para tirarla en plano Ahora nos la llevamos Vamos a ver, el coche me la lleva a la mano El coche me la lleva a la mano Vamos José Vamos, dale O saltas y te cortas la cara O se levantan las ruedas Vamos, vamos A lo mejor te dejamos un ratico Con la minería Dale con el mechero No, 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 levanta, levanta el coche, hermano No, no, levanta, levanta el coche, hermano Levanta Es por si sale disparado a la chapa Y me pega en la cabina Cargado todavía está tocando el suelo Vamos José Vamos, salta Con los dos a la vez Con los dos a la vez Zulupete Con los dos a la vez ¿A dónde va el primero uno? ¿Qué haces pensar que es? Esto le tiro yo aquí así Venga, fuerte, fuerte No peino games y me dalecito Escúchame, tengo la idea Acraba Muchas ideas has tenido ya, Adrián Ahora, súbete a mi coscaleta Madre mía Súbete a coscaleta mía Es que nos vamos a pegar aquí Yo aguanto, yo aguanto Yo me subo encima la tuya Pero súbete con los dos pies a la vez Con los dos a la vez Ahí, ahora Tú no tienes mucho equilibrio, ¿no? Espérate, que me subo encima la tuya Vamos Ahora, sarta Me voy a abrir la manta Si fuera el desnudo seguro que se endereza No hay manera No hay manera Loco, que casi me mato, loco No hay manera ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! Bueno.